El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio expresó que al momento no han habido afectaciones por paro agrario, los cuales han ocurrido en las vías. Supermercados como Olimpica y demás han tenido que crear planificaciones para poder surtir con diferentes mercancías, las cuales permitan unas ventas productivas. No, hasta ahora nosotros hemos hecho una rápida comunicación con varios empresarios comerciantes, los representantes del gas, gases de occidente, algunos hipermercados, Olimpica, y no hay afectación hasta ese momento, pero sí hay incertidumbre. Y usted sabe que si uno planifica para abastecerse, pero si se abastece y no pasa nada, pues hay que salir rápido de productos, por ejemplo, de canasta familiar o de perecederos. Y es ahí cuando hay una incertidumbre frente a qué va a pasar, en estas negociaciones con el paro indígena o paro agrario. Y que hay esa incertidumbre por todos, pero que no se ha atrevido muchos a abastecerse por esas mismas condiciones que no sabemos qué va a pasar. Pero hasta ahora no, y esperamos que no pase nada y que puedan lograr la negociación lo más rápido posible.